Bueno, listo, ahí vamos. Bueno, bienvenidos a todos, estamos una vez más en este ciclo de entrevistas múltiples que hacemos desde el Rincón, esta vez con un panel de primer, primer nivel. Tenemos a los cuatro presidentes de los principales países de la FIC, de los países fundadores de la FIC, sabemos que tenemos también ahora Europa y otros países, así que se van haciendo como adherentes, pero tenemos a los cuatro presidentes de los principales países de la FIC, que nos van a dar un poco su visión de la actualidad, cómo venimos viviendo la pandemia, cómo proyectan, cómo crece la raza a pesar de esto en cada uno de sus países. Vamos a hablar un poquito de lo que se viene, que es la FIC, y intercambiar un poco opiniones y vivencias de cada uno de los países. Así que, bueno, un honor tenerlos a todos acá, los voy a ir presentando de a uno. Tenemos al presidente de Brasil, Francisco Fleck. Bienvenido, Francisco. Hola, Mariano. Hola a todos, hermanos presidentes. Es un placer estar aquí. Voy a hablar en portuñol, una vez que soy el único extranjero. Bueno, va a ser un honor compartir con estos colegas y grandes amigos que tengo. Bueno, desde Argentina, nuestro presidente, el señor Raúl Echeverri. Raúl Turco, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Nano Rincón, por la invitación. Y un lujo estar acompañado de los presidentes de las demás entidades que integramos la FIC acá en Sudamérica, que además son de viejos conocidos, queridos amigos, con los cuales venimos compartiendo la pasión, la raza, hace unos cuantos años. Así que va a ser un placer estar a charlar y compartir un poco vivencias y las cuestiones que nos unen a través del caballo criollo. Así que agradecido de que me hayan convocado. Bueno, y también el actual presidente de la FIC y presidente de Uruguay, el señor Diego de Brum. Bienvenido, Diego. Bueno, buenas tardes para todos y buenas tardes, Mariana. Muchas gracias por esta invitación y esta iniciativa muy buena de estar los presidentes de la FIC. Ya que tenemos el año que viene la provincia de la FIC en Uruguay y está bueno estar en esta reunión con los amigos presidentes y haga cerca a ti esta iniciativa. Así que esperemos que sea productiva esta charla. Sin duda, seguramente. Y bueno, para cerrar este panel de lujo, el presidente de la Asociación de Criadores de Caballos de Chile, el señor Fernando Samaniego. Fernando, perdón, perdón, de Paraguay. Fernando Samaniego, bienvenido. Mariano, muchas gracias. Casi me mataste de entrada, pero estamos bien, estamos bien. Gracias por la invitación y un saludo cordial a Raúl, a Diego, a chicos, que ya a estas alturas tendríamos que habernos visto un par de veces en alguna posición, pero lástima que solo por la pantalla estemos compartiendo. Pero un placer enorme, así que más que agradecido. Bueno, la verdad que es un placer tenerlos a los cuatro acá. Realmente creo que va a ser muy, muy nutritivo para todos los fanáticos de la raza, verlos a los cuatro, contar cómo viene esta increíble actividad que compartimos y que vivimos todos en cada uno de sus países. Y bueno, un poco lo que nos une en común, que es el gran crecimiento que tiene esta actividad y la cantidad de gente que se sigue sumando. Bueno, un poco la idea es hablar de la actualidad. Me gustaría que combinaran las dos partes, la actualidad con y sin pandemia, porque la verdad que la pandemia ha generado algunas alteraciones y esta charla hubiese sido también mucho más interesante si no hubiésemos pasado estos siete meses que venimos atravesando. Entonces me gustaría que traten de combinar un poquito las dos cosas, porque sabemos que a pesar de esto la actividad sigue creciendo, que la gente se sigue sumando. Así que es importante escuchar cada una de las vivencias que tengan ustedes en sus países, cómo manejaron esta pandemia, cómo ven el espíritu de la gente y cómo se proyectan hacia el futuro en esta actividad. Así que le voy a dar la palabra en primer lugar al señor Chico Fleck para que nos cuente un poco la actualidad de Brasil. Bueno, nosotros creo que tenemos una situación un poco ímpar, distinta de los otros. Una vez que logramos realizar ahora, después del principio de la cuarentena, en marzo, ya realizamos 12 actividades de selección. No nos llamamos de eventos, de exposiciones, de nada, porque esto fue cómo logramos trabajar. Tuvimos el año pasado, 2019, mil y ocho actividades oficiales de la raza criolla en Brasil, desde pruebas de lazo, credenciadora, de exposiciones de morfología, pruebas jóvenes, de todo. Entonces, con este argumento, presentamos al gobierno del estado, acá del gobierno del sur, que abríamos mano de realizar esto, pero al invés de tener como 800 actividades que teníamos en este tiempo, desde marzo hasta final de septiembre, cuando serían nuestras finales, propusemos realizar estas 12 actividades con foco en las pruebas más importantes, que son las pruebas que seleccionan la raza en Brasil, que es la morfología, el freno de oro y la marcha. La marcha no se realizó una vez que sería realizada en Jaguarão y la municipalidad no encontró condiciones de realizar una vez que estamos en un año de elecciones municipales acá. Entonces, con el problema del virus, de la pandemia, la gente tiene mucho miedo, la cosa está... mucha gente quiere hacer el lockdown completo, otros quieren trabajar, otros quieren hacer algo, y como tenemos las elecciones, muchos prefectos no se sienten en condiciones de hacer las actividades. Entonces, la marcha se canceló, pero todas las otras cosas logramos hacer aquí en Estello. La ciudad de Estello fue una gran aliada nuestra, el gobierno del estado, de Rio Grande do Sul también, una vez que fue muy ágil en empezar la cuarentena en marzo y también fue muy ágil en abril de elaborar un proyecto de distanciamiento controlado, que se llama, donde las actividades que no tienen tanto impacto podrían trabajar y en localidades, en ciudades que no tenían tanto problema con el virus, también muchas actividades podrían acontecer. Entonces, con esto tuvimos el apoyo de la Santa Casa de Misericordia de Puerto Alegre, con el doctor Ricardo Cref, que es nuestro director. Hicimos un protocolo para trabajar todos en un ambiente abierto, como tenemos en el parque, todos con mascarilla, manteniendo distancia y oferta de agua y jabón, alcohol en gel. Entonces, estamos agradecidos porque la municipalidad de Estello y el gobierno del estado acreditaron en nosotros, creyeron en nosotros y nos permitieron empezar a trabajar y, bueno, la verdad que toda la gente, los jinetes, los trabajadores, los veterinarios, bueno, la gente que trabaja en ABCC, son gente fantástica y todos se unieron en realizar estos protocolos que parece un poco difícil, pero en verdad no es nada difícil porque andar con la mascarilla y no apertar las manos y mantener la mano limpia y mantener un poco de distancia es una guerra más fácil de luchar que una guerra con tiros y con muertes, ¿no? Entonces, tengo que agradecer a todos que entraron en esto e hicieran la cosa acontecer. Con esto, tuvimos un bocal de oro magnífico, creo que muchos acompañaron y cinco clasificatorias en Brasil, tres previas morfológicas, cuatro cadenciadoras antes de las clasificatorias y ahora estamos listos para realizar la final del freno de 23 a 27 y la morfología de 1 a 4 de octubre. Estamos contentos por poder mantener la cosa andando, fue muy importante, las ventas, los remates están andando bien, con mucha liquidez, se vende todo lo que se pone a vender. Entonces, creo que fuimos ágiles en entender el problema que venía. Mira que en marzo la China ya había pasado por un problema muy grande, todavía estaban en lockdown. Italia, España y Francia estaban en una situación de desastre y esto era claro que teníamos que nos adecuar. Entonces, creo que fuimos muy ágiles en aceptar que teníamos que tener un protocolo muy rígido para poder trabajar. Y como dice, tenemos que agradecer a los gobiernos que acreditaron en nosotros. Y vamos adelante. Bueno, Bárbaro, muchas gracias Chico. Muy clara la visión actual de lo que pasa hoy en Brasil. Ahora vamos a escuchar a Raúl Echeverre, al turco, que va a hablar un poco de cómo está viviendo la Argentina y cómo está la actividad latente acá, esperando que todo este problema termine. Nosotros no tenemos tanta suerte como Brasil, lamentablemente. La última vez que vimos un caballo funcionando acá fue la final de la clasificatoria, o sea, la final del freno de oro argentino y que fue la clasificatoria brasilera, 15 de marzo, que a duras penas pudimos hacer la final, porque ese día también nos tocaba hacer la final de rienda B, que no nos habilitaron, nos habilitaron y a partir de ese día se paró el país, literalmente. Nunca más pudimos, hoy ya es impensado siquiera ir de una provincia a otra, hoy ya no podemos ni movernos nosotros, o sea, que la última vez que acá en Argentina vimos un caballo moviéndose fue esa final del freno y a partir de ahí en ningún lugar del país se pudo hacer absolutamente nada. El panorama no es bueno, sinceramente la Argentina está complicada con el virus, se está descomplicando un poco la ciudad de Buenos Aires pero se está empezando a complicar el resto del país por zonas y lo peor de todo es que es la imposibilidad de hacer nada porque al no permitirte ir de un lado o si vos vas a un lado después para volver a tu ciudad tenés que estar 14 días hace que no sea imposible pensar estuvimos por largar una parte de campeón en Jujuy y dos días antes se cortó todo estuvimos por hacer una clasificatoria de rodeos en Mendoza tampoco o sea que literalmente hoy por hoy más allá de las ganas que tenemos de las posibilidades que hay de algún evento particular como el que organiza el rincón que está medio con posibilidades de hacerlo la asociación oficialmente hoy no tenemos un panorama en el corto plazo con posibilidades estamos intentando yo dije que lo último que vamos a hacer es resignarnos todavía debemos todas las finales del año pasado salvo las categorías de novicios preliminares de IC de la Felipe Z el resto quedaron en instancias o de cuarto de final o de semifinal y no hemos podido avanzar así que como buenos argentinos que somos cuando vemos malo por un lado aprovechamos por el otro y hemos desarrollado unas cuestiones que son que creo que son interesantes porque nos ha permitido conocernos más fuera del caballo digamos que es vía esto las pantallas lo que no hemos podido hacer como bien dijo Chico ellos se tienen que acostumbrar a darse la mano a no compartir un mate o a no abrazarte acá ni siquiera no podemos ni acostumbrarnos porque no podemos salir así que lo nuestro ha sido literalmente nos hemos acostumbrado a lo que es la nueva normalidad que no se la recomiendo a nadie ojalá que esta nueva normalidad se acabe rápido porque es espantosa pero viendo la parte buena el vaso lleno hemos organizado ha habido intentos particulares como hizo el rincón charlas nosotros hicimos estamos haciendo un ciclo los lunes de 19 a 20 horas de charlando con criollos que ha tenido mucha repercusión son muy seguidas muy comentadas algún tipo de evaluación más que de evaluación de contactos y de charlas por vía Zoom con lo cual lo que es lo que no se puede hacer en vivo hemos descubierto una herramienta que no la utilizábamos tanto que es la herramienta digital que creo que vino para quedarse ella es una si algo bueno va a dejar esto creo que lo único no se me ocurra ninguna otra cosa buena que esto no hablar tanto de fútbol puede ser eso puede ser que lo bueno es no haber hablado tanto de fútbol estos meses pero creo que lo único bueno va a ser el aprender a desarrollar cuestiones a través de herramientas electrónicas que hacen que las distancias sean mucho menores vos podés tener contacto con un montón de gente en países tan grandes y amplios como los nuestros eso creo que es lo más positivo como les dije el futuro no es brillante se nos va a complicar hacer algo tiene la FIC lo miro a Diego porque está ahí en pantalla hasta arriba a la derecha pero deseamos fervientemente poder ir a la FIC que va a ser un desafío antes de llegar es seleccionar lo que va porque no va a haber posibilidad de hacer instancias selectivas bastante inédito 20 años esperando ser presidente me tocó este año así que muy divertido la verdad muy divertido felicito a mi amigo Luis Amadeo porque la sabía él la sabía lo que venía así que con ganas de hacer cosas imposibilitado de hacer cosas pero bueno por lo menos este tipo de reuniones aunque sean virtuales permiten seguir permiten seguir compartiendo la amistad la pasión y bueno en algunas circunstancias he visto lo que se ha hecho en Uruguay que hubo un par de credenciadores una clasificatoria una credenciadora que pude ver por internet y sigo todos los fines de semana que puedo sigo las morfologías los que fueron las clasificatorias de frame y morfología de la ABCC así que ahora bueno ahora mucho más de lo que nosotros podemos hacer es nada más que tratar de donde haya una ventanita pero el problema es que no hay previsibilidad mientras dura esta pandemia este y el año que viene la imprevisibilidad va a ser la palabra que nos va a guiar porque cualquier brote donde vos organizes algo cualquier brote te va a impedir cruzar todavía insisto nosotros no podemos pasar de un estado de una ciudad a otra dentro de la misma provincia ya no es de provincia a provincia yo estoy ahora en la zona de Tandil y los cuatro pueblos que están antes hasta llegar acá no se puede entrar si uno no vive y no tiene domicilio registrado ahí no puede entrar o sea que vamos por la ruta de derecho es realmente una cuestión inédita en mis 64 años y medio de vida jamás vi una situación como la actual es la que nos tocó y en las tormentas se ven los buenos capitanes así que tendremos que estar a la altura y demostrar la capacidad de conducción dentro de lo que podamos así que por ahora eso es lo que tenemos muy bien ahora es el turno de quien tiene todas nuestras esperanzas sería el próximo encuentro grande criollista internacional que si Dios quiere y todo esto termina rápido va a ser ahí en punta del este así que le damos la palabra a Diego de Brun para que nos cuente cómo lo está viviendo Uruguay bueno creo que estamos el año 2019 para nosotros nos encontró con con 70 pruebas no como como Brasil pero nosotros desde acá Uruguay hacemos más de 70 pruebas 1700 animales pasaron por todas las pistas entre lo que es las exposiciones del interior que son 15 exposiciones que tenemos del interior en el mes de octubre después tenemos lo que son las marchitas que hace 10 años empezaron a realizar que conlleva 5 marchitas por año y alrededor de 150-200 caballos después tenemos el campeonato de enduro que también hace 20 años que la sociedad lo tiene son 4 fechas que ahí también son 110 animales que participaron en el 2019 y después tenemos todo lo que es el concurso de redomones que la verdad que es pasaron 500 caballos en el concurso de redomones en el año 2019 el concurso de redomadores y varias fechas del concurso de redomadores que ahí pasaron 135 animales que se hacen en el mes de diciembre y después tenemos lo que ha evolucionado mucho acá en Uruguay son las paleteadas se hicieron 16 credenciadoras de paleteadas en el cual participaron 320 animales en el 2019 y bueno y también el plado del año pasado se hizo por primera vez la prueba juvenil que fue un éxito total que la replicamos en todo lo que fue las exposiciones del año 2019 que era lo que teníamos el objetivo realizarla en este 2020 y bueno nosotros en diciembre del 2019 nos juntamos con todas las agremiaciones de Uruguay que son como vienen a ser los núcleos como en Brasil que nosotros sin las agremiaciones es imposible realizar todo esto que hablé que es la base de nuestra sociedad porque no tenemos Uruguay ustedes saben que son un país chico y dependemos de las agremiaciones para realizar todo esto lo hicimos un calendario 2020 que bueno que lo empezamos en el 2020 en la cabalgata que tiene Uruguay en todo lo que es la Costa de Rocha y los Palmas de Rocha que es una actividad para la raza muy importante que es el único evento que no es competitivo que tiene otra finalidad una finalidad de camaradería y bueno y después luego por primera vez en Uruguay íbamos a hacer la cuarta credenciadora en el cual participaron en ese ciclo y van a participar 40 animales y por primera vez habían clasificado 20 animales para hacer la clasificatoria que se realizó en el mes de agosto y bueno íbamos a hacer la cuarta clasificatoria y credenciadora perdón y justo el 13 el 13 de marzo en pleno credenciadora la tuvimos que suspender y bueno y ahí se han tomado medidas siempre alineadas al gobierno nacional y al poder ejecutivo y a la semana se tomó una decisión difícil de primero de suspender la expo otoño que ahí suspendíamos lo que es la final de paleteadas lo que es la clasificatoria para el premio de oro y también lo que es la prueba de la Volkswagen que es una prueba muy importante que tiene la sociedad que son los futuros caballos que van a que después participan en lo que es el freno de oro y bueno y también tuvimos que también ahí ya enseguida tomamos una una resolución de suspender la marcha funcional que serán los 50 años de la de la marcha este año en la ciudad de Salto y la suspendimos para para el 2021 y bueno y esos meses lo que lo que pudimos hacer es como decía eh el turco estar con los con los vivos en Instagram estar más más cerca del 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 creador del 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 socio que la sociedad estuviera más cerca y bueno estuvimos haciendo varias entrevistas y y mostrando varias cosas en los vivos para estar más cerca y no perder ese ese vínculo que teníamos y bueno y después teníamos que cerrar los ciclos tanto de de la clasificatoria para el frenador y lo que es la final de paleteadas y y trabajamos bastante con la BCC con Chico que que nos mandó los jurados trabajamos con responsabilidad porque la verdad que traer los jurados brasileros era una responsabilidad muy grande como habíamos hablamos con él todos esos esos meses esos días esas semanas anteriores que fue fue bastante complicado para tener la como es del Ministerio de Ganadería acá en Uruguay que tenemos que hacer una carta pero se hizo todo como se debía hacer con todo el protocolo sanitario se filmó también por primera vez en Uruguay una una clasificatoria en el interior del país que para nosotros era una responsabilidad muy grande porque siempre se habían hecho en lo que era la exposición de otoño en Montevideo y hacerla en el interior del país con toda esta pandemia y pedirle también a Brasil que nos mandara los jurados para nosotros fue una responsabilidad grande pero creo que creo que que salvamos el examen me parece porque la verdad que tanto la pista que se acomodó toda para esa para esa prueba lo que fueron los ganados era si no iba a ser imposible que 8 animales sumaran más de 18 puntos para poder clasificar a Estelio así que para nosotros fue un éxito total y también como decía Turco que lo pudo ver lo pudo ver por el internet por Facebook que creo que salió muy bien lo que fue la filmación y la transmisión que para nosotros fue que era la primera vez que se hacía y bueno después pasamos a tener la final de paleteadas que se hizo en la cabaña de las brujas también con todo el protocolo que se debía hacer también se transmitió por primera vez una final de paleteadas que para nosotros es fundamental la difusión que tiene que tener el caballo criollo acá en Uruguay y creo que eso son de las cosas que bueno con toda la pandemia son de las cosas que creo que nos van a quedar que no podemos parar de transmitir y vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande de aquí para adelante como sociedad para que esto se vea en todo el Uruguay y también en Paraguay Argentina y en Brasil y como y bueno estamos en otra situación que tanto de Brasil y Argentina y Paraguay que va a ser la única exposición ahora en el Prado que ya empezó el día de hoy el día de ayer perdón con público y para nosotros eso es muy importante estar acompañando a la Asociación Rural del Uruguay y bueno y la semana que viene vamos a estar con la parte morfológica de la exposición también filmando en directo y también el sábado vamos a estar haciendo el primer ciclo empezando el primer ciclo de clasificatoria de paletidad brasileña que también va a estar firmándose en directo por todo lo que son las redes de la sociedad y bueno y nos quedamos con muchos proyectos de tanto con Brasil con Argentina con Paraguay que los habíamos empezado en el mes de noviembre en Brasil que fueron varios argentinos y uruguayos a hacer los cursos de freno de oro y cursos para los curados de paleteadas que eso lo íbamos a seguir haciendo en 2020 y bueno eso fue lo que nos quedó y lo que nos va a quedar creo que no vamos a poder seguir integrando si tener la misma visión y para que los curados estén trabajando en conjunto de todos los países así que creo que lo de Uruguay es tenemos esta exposición del Prado que por lo menos la vamos a traer con público y los criadores la van a poder mostrar y ver por todo lo que sea las redes de la sociedad creo que nosotros por acá estamos bueno y para cerrar este panel de lujo de presidentes que tenemos le damos la bienvenida a Fernando Samaniego el presidente de los criadores del Paraguay bienvenido Fernando gracias Mariano gracias por esta invitación realmente es un honor compartir pantalla contigo con Raúl con Diego con chicos que son grandes amigos grandes criadores así que un gran honor estar acá contigo realmente hemos tenido un pantallazo de la actualidad de la pandemia en la raza todas algunas visiones parecidas como puede ser un poco la de Paraguay y la de Argentina y después bueno un poco la esperanza por un lado el trabajo que hizo la BCC y el gobierno de Brasil para tratar de buscarle la forma a vivir en esta nueva realidad y por otro lado la realidad de Uruguay que ya también otro pasito más adelante y arrancando ahora el Prado con público así que bueno son son cosas que nos dan aliento que nos dan esperanza de que estamos un poquito más cerca de que esto pueda seguir sucediendo y un tema común que surgió en todos que es como la raza buscó la forma de reinventarse el interés sigue fuerte en todos los países las ventas se mantienen la gente se sigue sumando a esta actividad así que esas son las cosas positivas y como dijo el turco todo el avance tecnológico y la comunicación que hemos logrado para lograr sortear un poquito esta realidad complicada que estamos atravesando bueno voy a empezar a hacerles algunas preguntitas y vayan pensando algo que se quieran preguntar entre ustedes Chico la primera pregunta va para vos un tema que surge siempre en charlas entre criadores y surgió también en estos ciclos de entrevistas me gustaría ver cuál es tu visión o qué se discute o qué se habla en la directoría de la ABCC respecto a las trabas hacia la problemática fronteriza que tenemos no hablamos de la parte comercial porque la parte comercial lo entendemos porque es comercio internacional pero esta dificultad estos costos innecesarios para ir a participar simplemente un fin de semana a una prueba que quizá queda a 50 kilómetros del otro lado del puente y cómo viven ustedes si en algún momento piensan o están haciendo algún trabajo al respecto para ver si podemos integrar más esta FIC sin tantas trabas bueno esto es un es un tema importante no Mariano porque podríamos estar en la competencia mucho más veces en los distintos países con animales de Brasil en Argentina en Uruguay Paraguay y lo mismo de los otros de ustedes para Brasil pero realmente los costos son 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 un problema que estamos trabajando en esto es interesante decir que hace creo que dos semanas la BCC participó de la creación de un instituto en Brasil que se llama IBEKI Instituto Brasileiro de Equidio Cultura donde están 10 o 12 razas de caballos como 15 asociaciones de deportos de caballos y otras tantas asociaciones ligadas o sea asociaciones de rodeo de distintas actividades que trabajan con montura en toro bueno pero las que capitanían este instituto son las asociaciones de razas caballares y uno de los primeros temas es esta cuestión de facilitar la cuestión de frontera estuvimos estuve haciendo un estudio sobre esto y bueno lo que se ve cuando se estudia parece que no hay impuesto no no hay impuesto ninguno hay tajas pero las tajas este uno de los problemas que identificamos que son los creo que son tajas absurdamente cobradas como por un cartel de lo de las empresas que trabajan con la exportación e importación que tiene que pagar dos tres mil dólares o si o si si va para una otra empresa exportadora es lo mismo y lo tiene como una una formación de un de un monopolio con un precio que no hay explicación para qué por qué para hacer un par de papeles bueno esta es una cosa y la otra es que acá en Brasil nosotros cuando vamos a hacer una exportación le piden una si el animal ya fue ya tuve alguna venta anterior o o mismo si no tiene que declarar el el valor del animal el valor de y si 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 ya hubo una venta tiene que presentar el impuesto que que se que se pagó por la venta del animal y lo que pasa es que estos valores son muy cambiables y y un ejemplo lo que pasó en FIC cuando llegamos en la frontera para la FIC de Argentina había ahí un fiscal que no creía que los animales valían sobre lo que había sido pago entonces son 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 cosas que no tenemos control de 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 los costos y a veces pueden intentar no creer en la manera como fue hecha y se puede generar una multa sobre un valor ficticio que debería ser porque un animal de la creación debería valer tanto y se fue declarado tanto entonces creo que esto esto si tiene que trabajar para crear un pasaporte una cosa automática para estos animales por lo menos los animales de de trabajo sería un primero paso los que van a competir en otro país para que posamos todo ir a ficto que venga a nuestra final de freno de oro y mismo tengo certeza que hay mucha gente que le gustaría competir de Brasil a ir a competir en otros países que no lo hacen porque ya saben que los costos son terribles Muchísimas gracias y queda ya registrada esta problemática esta necesidad que tenemos de poder cruzar más fácilmente aunque sea para competir Bueno Raúl ahora la pregunta es para vos Argentina tiene una particularidad no sé si coincidís conmigo que la raza está creciendo mucho a nivel profesional y por otro lado el caballo criollo representa el espíritu nacional el caballo argentino el caballo de la familia una familia criollista que arrancó con esto y que le gusta disfrutarlo de una manera digamos así más casera en exposiciones del interior una cosa más simple y hoy Argentina convive con esas dos realidades una punta profesional con veterinarios asesores y cada vez más estado deportivo en todas las competencias desde la marcha hasta el freno de oro y por otro lado una demanda importante de aquella gente que conoció la raza con un espíritu así más familiar contarme un poco cómo se vive eso desde la asociación y cómo van ustedes cuidando y llevando toda esa masa enorme de gente un poco dispar pero con el mismo entusiasmo sí dame un minutito primero para enganchar un poco con lo dijo Shik porque creo que eso es fundamental nosotros integramos en Argentina hemos logrado por primeras en la historia armar una cámara de la industria equina donde estamos involucrados toda la actividad equina ya tienen personería jurídica y están no solamente los criadores sino los clubes están los hipódromos todo lo que tenga referencia al caballo estamos involucrados en la cámara y empezamos a trabajar fundamentalmente con eso que acaba de decir Shiko con el pasaporte y a nivel Mercosur hubo una reunión bilateral con Uruguay de la gente del Mercosur donde desde el cenaza argentino se planteó la necesidad de armarlo creo que eso debemos hacer nosotros nuestro deber como dirigentes es presionar e insistir en las autoridades que debemos tener un aporte equino meramente deportivo en una primera instancia pero no puede ser que de salto cruzase el río podés hacer paleteada y es imposible el trámite te lleva no solo lo que te cuesta que me sorprendió lo que dijo Fernando pensé que eran menores costos pero no solo desde el punto de vista económico sino lo que demora un animal en cruzar y un animal hemos visto en la frontera entre Libres y Uruguayana animales morirse arriba de un camión lo he visto no me lo contaron lo he visto yo personalmente entonces creo que el primer deber que tenemos nosotros como dirigentes es tratar de insistir en que si hay un Mercosur que por lo menos haya un pasaporte no puede ser que las personas podamos cruzar presentando un documento y tardás 10 minutos en cruzar un puente y el caballo esté entre 1 y 2 días cuando no debería haber diferenciado disculpad que me fui un poquito de la pregunta pero creo que es fundamental el trabajo nuestro en la FIC de buscar la forma de que los animales crucen más teniendo la FIC que viene que históricamente Uruguay es ultra convocante todo y si llegas en Punta del Este ni te digo y si venimos a estar un año presos en las casas yo me voy 3-4 meses antes para prepararme si me dejan yo y unos cuantos de acá no vamos el tema de hacer volver pero bueno tu pregunta que es recontra interesante es porque vos naciste en la raza y yo llevo 40 y pico de años de criador y estamos viviendo y viendo la metamorfosis de lo que es una prueba que fue romanticismo puro una prueba una crianza que fue romanticismo puro a un nivel de pruebas de quitación que más allá de que en algunas hay jinetes profesionales la profesionalización de los que participan es impresionante pero en todas hasta las que son completamente amateur como la parte campero vos decís cómo hacen para meter tres vacas en treinta y pico de segundos no te entra en la cabeza empezás a contar y en ese momento llegás hasta 40 y ya tenés tres vacas encerradas esas son las cosas que hemos visto y hoy conviven los dos mundos con las tensiones de los dos mundos una prueba porque no solo es ultra profesional acá el freno de oro hay que llegar a un domingo del rodeo en donde sea que se hagan las finales de rodeo pero hay que llegar el domingo o hay que ganar una Felipe Z o competir hoy se dirimen por nada por milésimas por centésimas por un punto dos puntos las últimas paleteadas las finales de paleteadas han sido desde un empate para acá para dirimir el campeón la junta de Peirano en su momento se dirimen por uno o dos puntos entonces es difícil desde la asociación administrar porque también es cierto que la crianza romántica es muy difícil los precios que sacas con animales que compiten profesionalmente a una crianza romántica entonces vos tenés que entender que si sos romántico para criar también vas a ser romántico para cobrar por decir un valor un caballo que vale un dineral y si lo tenés criado a campo y lo andás con los chicos en el verano y es complicado que te valga eso entonces las tensiones de competir es el trabajo nuestro de los dirigentes de cómo hacemos yo estoy convencido que el valor agregado al criollo lo da el deporte y como cosa rara los remates los pocos remates que hemos tenido no ha fracasado absolutamente ninguno al contrario ha habido remates realmente superlativos para la realidad nuestra porque el coronavirus es un agregado a lo que venimos nosotros venimos con algunos coronavirus de hace unos cuantos años bastante más contagioso que este mata más el otro que este bichito de ahora y entonces creo que amalgamar el romanticismo de la crianza con el profesionalismo de algunas pruebas es una tarea que gracias a Dios la estamos llevando bastante bien va a ser difícil este año porque este año se va a parar mucho cuesta mucho mantener un caballo y que no compita pero creo que también lo que vos dijiste al principio Nano de que acá la gente es más romántica a criar es lo que te lleva que el crecimiento es más lento pero es más sostenido o sea nuestros picos ya que hablamos de mesetas en todos los países ahora que la palabra de moda es lograr la meseta nosotros tenemos una meseta y cuando hay caída no tenés una caída abrupta que se caiga de un día para el otro sino que es todo mesetado porque vos tenés una base familiar muy muy fuerte la marcha de criadores que hacemos que es de 150 personas que este año se va a hacer gracias a Dios la vamos a hacer en un campo con caballo el dueño del campo pero ese evento sí se va a hacer hoy me olvidé comentarlo gracias a la señora Roveda que va a dar todos los caballos en su campo ahí contra el océano y creo que entonces ese tema de tener un alto componente familiar y un alto componente de criador romántico hace que sea más sostenida la meseta nuestra cuando tenés estos vaivenes sobre todo en países como el nuestro que ha tenido vaivenes económicos bastante notables el desafío nuestro es empezar a darle mayor volumen al profesional al profesional y sobre todo creo que el mayor desafío que tengo conjunto a mi comisión directiva es yo creo que el caballo creció mucho más rápido que nosotros las personas la forma de jurar la forma de evaluar la forma de profesionalizar y darle herramientas a quienes estamos en el mundo del caballo ha sido mucho más lenta que lo que hemos mejorado el tipo de caballo en 30 años hemos hecho un caballo que creo que es completamente a mi personalmente me parece un mejor caballo que si bien la base es el mismo caballo hoy tenés un caballo desde el punto de vista ecuestre mucho más logrado mucho más ágil mucho más flexible que podrá gustar no podrá gustar pero creo que eso es lo que buscamos todos entonces me parece que el desafío es ese es lograr que nosotros desde la jura desde la forma de pensar las pruebas desde la dirigencia avanzar a la misma velocidad no quedarnos muy atrás del caballo porque si no ahí es cuando se empieza a desbalancear este gran engranaje que es calzar absolutamente todo en una misma maquinaria que funcione bueno bárbaro muchas gracias ahora bueno Diego la pregunta para vos bueno ya un poco dio el pie el turco contanos un poquito que hay mucha gente que no lo sabe todavía cómo es esto que se está preparando para la FIC el hecho que la ciudad convocante sea una ciudad que le gusta tanto a los brasileros a los argentinos a los paraguayos cómo es esto que se está preparando qué es esta novedad de la posible sede para la FIC en Punta del Este bueno Mariano si lo venimos trabajando desde que largamos la fecha que va a ser el 19 de abril al 25 de abril hoy no está confirmada pero si se viene trabajando con el centro de convenciones ya hemos tenido varias reuniones también estamos trabajando con la intendencia de Maldonado que hoy estamos dependiendo de la intendencia para que nos confirme el tema de lo que es toda la pista de paleteadas y todo lo que se va a hacer atrás del predio que es lo que estaría faltando que es una inversión muy grande que la haría la intendencia de Maldonado y bueno para nosotros como usted sabe que se hace cada tres años la FIC es el año que viene nos va a tocar a Uruguay organizar esta esta FIC como decía el turco Uruguay siempre es llamativo para todos los países para que para que vengan a Uruguay pero también es es responsabilidad de ellos de Argentina de Brasil y de Paraguay tener tener éxito en esta FIC depende mucho no solo no solo nuestro de la organización sino también de todo lo que parece la FIC que nos puedan acompañar y más en una situación que estamos viviendo hoy en plena pandemia que Uruguay está trabajando y haciendo todo para que para que se puedan puedan cruzar los animales hoy me sumo a las palabras de Raúl y de Chico Uruguay hoy está haciendo un pasaporte equino nacional en este momento la semana pasada ya se mandaron los ya se mandaron los solicitudes para para tramitar ese pasaporte equino nacional que para poder con ese pasaporte empezar a tramitar lo que es el pasaporte Mercosur ¿no? así que estamos trabajando en eso hoy las autoridades como ustedes saben han cambiado desde el año pasado y eso tenemos más la sociedad tiene más llegada con con los que están hoy al frente del poder ejecutivo entonces capaz que nos va a ser más fácil levantar el teléfono y estar estar llamándolos así que eso ya está en camino y bueno como ustedes saben lo que es la FIC ya han venido delegaciones de Europa así que esperemos también que vengan hasta jinetes de Europa Chico estuvo el año pasado y Alma estuvieron en en Europa en el mes de noviembre se hicieron un freno europeo que eso es muy importante para para mostrar lo que es el caballo criollo en el mundo es una vidriera lo de la FIC que no no solo le va a servir al caballo criollo también como ustedes saben van los mejores animales de cada de cada creador y de cada país así que eso lo hace lo hace interesante y esperemos Punta del Este lo hace más interesante todavía a nosotros es para Uruguay como yo le digo que es un país chico es una responsabilidad muy grande todo lo que lleva la organización en un lugar como el Centro de Convenciones que no sé si ustedes lo conocen pero la verdad que es un lugar espectacular donde se hizo el Congreso Mundial de Angus es fuera de serie el lugar así que estaríamos trabajando para que salga que esto salga con total naturalidad y como decimos creo que lo más importante de esto son las fronteras tanto para los animales que creo que es lo importante que tenemos que trabajar entre todos y hoy es también para la gente hoy estamos teniendo problemas para poder cruzar la gente que va en el freno de oro se está trabajando para eso con Brasil para poder cruzar han cruzado los animales las personas no han podido cruzar y esos son desafíos importantes que tenemos para el que viene sabemos que tenemos ahora en enero y febrero están todas las vacaciones está Punta del Este es un lugar que van tanto argentinos como brasileños el Poder Ejecutivo va a ser un protocolo así que tenemos esperanza de que también eso no haya un camino para poder llegar a abril con todas las fronteras abiertas tanto para los animales como para las personas porque si no va a ser va a ser imposible realizar la FIC pero yo creo que estamos la sociedad está trabajando para eso ya empezó a trabajar estamos bastante nerviosos porque es una responsabilidad grande en el tema todo lo que es el costo y el armado lo que conlleva una FIC y más en un lugar ahí en Punta del Este como es donde lo vamos a realizar que es un lugar espectacular y no va a llevar mucho trabajo y trabajo de sponsor y bueno y como decía es una responsabilidad de toda la FIC de que esto salga bien así que si Dios quiere lo vamos a estar esperando en abril toda la semana porque también tenemos nuestras actividades de lo que es los 40 años de la exposición de otoño el año que viene cumplimos 40 años de la exposición de otoño tenemos también la Copa Volvague que la tuvimos que suspender este año y que también las queremos realizar ahí y también el año que viene tenemos los 80 años de la sociedad que cumple 80 años así que es un año muy especial para nosotros el año que viene y bueno así que lo vamos a tener que tomar con responsabilidad para llegar al medio de abril ¿no? Bueno seguro un desafío muy muy grande pero la recompensa va a ser enorme y como decía el turco nos van a enganchar con tanta sed de evento que a esos festejos se va a sumar seguro una masa enorme de gente con caballos ojalá la mayoría pero seguro de toda la comunidad criollista vamos a estar presentes ahí bueno Fernando olvidémonos un poquito de la pandemia olvidémonos un poquito de estos siete meses y bueno para mí es una gran incógnita me gustaría saber ¿qué crees vos? ¿qué pasó en Paraguay que la raza estos últimos tres, cuatro años viene ganando fuerza, presencia interés si podés decirnos algunos factores que vos consideres que pasaron para lograr que hoy Paraguay se esté poniendo tan rápidamente a la altura de países con mucho más historia en la raza Bueno Mariano yo creo que realmente empezaron a entrar criadores Fernando se había cortado un poquito en el arranque así que si podés arrancar de vuelta Ok Bueno Mariano yo creo que el arranque o el cambio o la velocidad de aceleración en el criollo para este cambio se dio más o menos diez años atrás donde un grupo de criadores algunos más antiguos algunos nuevos incorporación de de nuevas generaciones en comisión directiva en trabajo también ayudó a a que la gente invierta y traiga importe animales importantes entonces eso también cambió un poco la visión de la gente con respecto al caballo criollo como ya lo dijo Raúl era un caballo distinto de antes que el de hoy donde la gente realmente está muy contenta y los que no eran criollistas están impresionados por el movimiento de la raza y del animal mismo que hay caballos mucho más funcionales mucho más manso para toda la familia entonces realmente hubo un aporte importante en inversión de animales de afuera y y se empezó a trabajar mejor mejor selección mejores mejores rodeos entonces creo que realmente el en estos últimos 10 años la raza en Paraguay avanzó lo que no había avanzado en los últimos 30 anteriores y creo que la gente sigue entusiasmada eso eso da un poco la visión de por qué la gente sigue comprando caballos de afuera hay caballos también nosotros potenciamos mucho nuestra Expo Nacional también para para juzgar los caballos nacidos y criados en Paraguay donde también el nivel realmente y la cantidad de animales inscriptos cada vez mayor entonces eso también le da un empuje a la gente decir no es solo ir comprar un caballo afuera y venir a competir sino que también en su propia cabaña va sacando animales de punta realmente y se van formando realmente manadas muy interesantes creo que se hicieron importaciones muy importantes de Argentina de Brasil de Uruguay que realmente hoy eso es la base de lo que tenemos acá y estuvieron vamos a decir todos los jurados que generalmente para la Expo Internacional traemos jurados de afuera van muy contentos por el nivel que muestran las posiciones porque creo que la gente invirtió en calidad y en genética y hoy se está demostrando a grandes rasgos en todas las exposiciones Bueno buenísimo bueno ahora me gustaría que un poco entre ustedes si se quieren hacer alguna repregunta o a alguno le quedó algún tema que le parece importante mencionar en este encuentro tan importante que es de los cuatro países así que les dejo la libertad el que quiera se deshabilita el micrófono Fernando vos te quedó habilitado todavía está perfecto el que quiera se activa el micrófono y comparte comparte algo alguna pregunta algo que quiera hacer yo más que una pregunta es creo que nosotros nuestro deber como la FIC ya lleva unos cuantos años más de más de 60 50 y algo la memoria se va y viene pero llevamos unos cuantos años nosotros la asociación nuestra está por cumplir 100 años la de otoño de Uruguay como bien dijo Diego 40 y pico o sea que tenemos una historia atrás más allá la larga historia que tiene nuestro caballo que viene desde los tiempos remotos de nuestra historia pero me parece que debemos trabajar porque hoy ya no tenemos barreras nosotros no tenemos fronteras nosotros la genética hoy agarra cualquier catálogo y no ves un caballo puro sacando un caballo uruguayo digamos de la invernada de lo que es Marchero del palo de Diego el resto es toda genética te cuesta encontrar un caballo puro paraguayo puro brasilero puro argentino o puro uruguay fuera de esa línea marchera entonces no tenemos lo mismo que nosotros bien dijo Fernando hoy los jurados van y vienen o vamos y vienen por todos lados o sea tenés en Estello tenés en El Prado tenés en Asunción tenés en Palermo me parece que nosotros donde tenemos que apuntar los cañoles que no hemos hecho bien los deberes en trabajar en lograr cruzar el puente el puente en las fronteras perdón porque mayormente son fronteras con la nuestra por lo menos con ustedes es río por medio con lo cual ahí es donde debiéramos trabajar porque si nosotros lográramos que el paso fuera fácil que existiera el pasaporte Mercosur y donde vos competir podés ir un fin de semana sin dejar la vida económica como dijo Chico sin estar un día para poder cruzar ya la competencia sería fácil buena y es la mejor manera de disfrutarlo porque si vos podés cruzar pasar un fin de semana compitiendo en la prueba que te gusta que es la base nuestra no es solamente criar caballos yo tengo acuñé una frase que dice que uno entra por el caballo pero se queda por la gente lo lindo de esto es compartir lo lindo de ir a Asunción de ir a Estello a Uruguayana o ir a Montevideo ni te cuento si logran hacerla en Punta del Este es compartir es encontrarte con amigos que conocés de hace años y que encima tenemos una pasión común entonces me parece que nuestro gran desafío como dirigentes es presionar de la manera en que tengamos un pasaporte que no puede ser que como dijo Fernández que por usar un caballo de aquí a allá dejes la mitad en cuestiones impositivas ese creo que tiene que ser un desafío y tiene que ser apuntar toda nuestra energía en lograr digamos muchachos pongamos para el año que viene tratar de que la FIC se cruce con un pasaporte es una opinión bueno yo no voy a hacer pregunta también pero me sumo a la palabra Raúl creo que el objetivo de la sociedad de criadores del caballo de Uruguay es esa la sociedad está en la mesa de esquina acá en Uruguay y está trabajando para eso y tenemos que lograr eso me parece que es como tú decís Raúl me parece que es lo más importante que tenemos lo otro va a ir saliendo pero eso creo que es lo más importante que tenemos como sociedad cada uno de nosotros de juntarnos y revisar ese tener ese pasaporte va a ser fundamental para como tú decís para ir uno para un lado otro para otro y bueno eso tenemos que lograr y lo vamos a nosotros como organización organizador de la FIC en este momento lo vamos a tramitar y vamos a hacer todo lo posible para poder llegar a tener un pasaporte de Mecosur sí creo que que tenemos que trabajar en esto en cada país y juntos yo yo estoy saliendo después del freno ya tenemos una nueva dirección directiva ya ya tuvimos la elección semana pasada entonces en el 12 de octubre le pasamos a Onesio Onesio Prado por la primera vez un un presidente del centro del país de San Pablo pero Onesio ya hace mucho tiempo está en la directiva pero acá ahora la organización de la BCC el presidente que sale se queda como presidente del consejo de planeamiento entonces sigo como haciendo una parte importante y quiero ayudar en esto en esta parte de unir los países otra cosa que quiero comentar sobre la experiencia que tuve en Europa el año pasado por la fiera Cavalli me quedé muy impresionado con el potencial que tenemos allá para la raza y como la cosa está bien por por los pocos años creo que fue el séptimo exposición o octava exposición que tuvieran allá de morfología y bueno la verdad que Uruguay principalmente estuve dando un soporte muy bueno para los europeos para Italia Alemania un poco argentina también pero veo que tenemos un potencial de crecimiento en Europa muy importante y mira las condiciones económicas de ellos son distintas de las nuestras entonces los precios los valores son importantes y creo que también por esto que comentó Raúl a poco y otro el caballo que tenemos hoy sin duda creo que hicimos un muy buen trabajo todos los países la FIC que tiene más de 60 años creo que trabajamos muy bien estos años todos estas décadas en mejorar el caballo hoy tenemos un caballo mucho más funcional mucho más lindo pero sin nunca perder el sello racial la tipicidad racial creo que fue un trabajo muy importante que hicimos y hoy sin duda tenemos uno de los mejores caballos de silla del mundo entonces tenemos un animal capaz de competir en la rienda olímpica que llaman algunos pero la rienda americana que es un deporte que está en todo el mundo muy importante en Europa y hay pruebas con premiaciones millonarias millonarias y nuestro caballo tiene total condiciones de competir con los cuatro de milla esto tenemos muy claro aquí en Brasil que tenemos los últimos dos años los campeones nacionales son criollos y tenemos como 6 7% de criollos en la competencia entonces creo que tenemos que hacer un trabajo muy focado muy 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 planeado para Europa esta fiera caballi que ocurre en Verona es una cosa espectacular son grandísimos con varias razas de caballo que están allá y el interés que la gente tenía por el criollo todo minuto venía uno para preguntar si había animales para vender y todo y mira que si logramos poner allá lo que tenemos de mejor lo que tenemos de mejor el mejor criollo que tenemos hoy el impacto que podemos tener en un mercado como Europa es muy grande yo me quedaba imaginando si lográramos llevar 15 potros criollos con sello racial con mucha cola con lindos y al mismo tiempo bueno para una competencia de un potro de futuro de futuro de esto que tienen de la rienda americana si entramos con 10 15 animales lindos que son muy distintos de los cuartos de millas y buenos el impacto que podemos tener en un mercado como este es una cosa para mí muy importante entonces tenemos que pensar claro que no es una cosa sencilla hay costos para llevar estos animales pero creo que vale la pena en parcerías con europeos o algo así tenemos que pensar en un plan para llevar uno dos tres años seguido lo que tenemos de mejor potros y potas de lo mejor la mejor genética para 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 mostrar lo que tenemos y con esto creo que va a ser si llegamos allá con animales lindos y buenos bueno ahí no se vuelve más atrás tenemos que poner un ojo y trabajar en esto apoyando un poco lo que dijo chico realmente acá en paraguay cuando criollo avanzó fue sobre el cuarto de milla que estaba muy metido y hoy realmente le pasa por más del doble de registro de potrillo que el cuarto de milla entonces quiere decir cuando metemos lindo y bueno realmente la gente se queda con eso y no pisa fuerte realmente se queda con eso y no cambia algo bueno seguro que es una característica común del criollo en todos los países creo que nunca los que estamos adentro lo sentimos y no lo sabemos explicar bien esa capacidad de inman que tiene el criollo que todos los años se suma gente estamos viendo un poco lo decía chico de los remates está pasando acá en argentina también lo comentaba Raúl que no solamente la gente se sigue incorporando animales sino que a pesar de todo la gente se sigue sumando sigue apareciendo gente nueva han aparecido criadores nuevos cabañas que se están formando que nacieron durante la pandemia y es un poco chico me gustaría contar así brevemente cómo es la organización ustedes son grandes responsables de la difusión por toda esa maquinaria que tienen de comunicación de estar en canales importantes y de lograr esa calidad de imagen y de transmisión si podés contarnos un poquito cómo es la dinámica entre la ABCC y los medios para lograr que todos desde nuestras casas podamos ahora en unos días desde nuestros sillones bueno en verdad es que ya hace años que la cosa al principio el canal rural era el responsable por todo por las imágenes por las transmisiones y ya hace creo que como 6 7 años empezamos a trabajar en las transmisiones de las etapas anteriores al domingo del freno y siempre con una cámara y ya hace como un par de años o tres años y como el canal rural se fue achicando la estructura y todo y fue tercerizando sus profesionales muchos de estos profesionales ya no estaban como empleados del canal rural y sí en empresas particulares y estos entonces hemos traído para trabajar con nosotros pero tengo que destacar que tenemos una persona muy importante que se llama Tuca Yanote que es el amigo de todo este que está ahí siempre al centro de la pista que es fantástico hay otra palabra para decir que tiene un amor por hacer este trabajo y que está conectado en todos los detalles y nosotros lo que hacemos yo cuando fui vicepresidente técnico hace cuatro o cinco años y empecé a trabajar bastante con con entrenamiento de jurados yo fui para Tuca y hicimos varias adaptaciones que la cámara de él esté siempre lo más próximo del punto de vista del jurado porque cuando íbamos a evaluar una jura y los jurados miraban de un lado y la cámara de otro lado se cambia lo que se ve entonces hicimos varias adaptaciones y Tuca está siempre buscando la mejor forma y bueno la verdad es que este año que tocó que el canal rural salió y tocó a nosotros hacer todo hoy la BCC hace toda la generación de las imágenes y hace la transmisión con algunas empresas que son contratadas pero por suerte nos tocó que ya estábamos en este proceso y bueno hoy Tuca es el director general está allí con la cámara porque no quiere salir de la cámara y al mismo tiempo con un micrófono haciendo la dirección general y en verdad que yo tengo mucho orgullo del trabajo que hace esta gente y si uno para para ver la transmisión de una prueba de freno de Tuca puede ver que en la figura por ejemplo el caballo va se aproximando de la cámara y él está siempre con el encuadramiento perfecto cuando se apea se va acerca porque el caballo está la misma el jinete con la misma altura del caballo cuando se monta se abre la cámara todo perfecto en cada uno de los animales y Tuca está allí por 48 hembras de 48 machos siempre haga sol haga lluvia entonces bueno tengo que dar el crédito para Tuca y bueno y para todos los demás los demás de los que trabajan en la asociación la equipe de comunicación tiene sido fantástica con toda la parte de Instagram de Facebook y tal y bueno decir que en este año de pandemia tuvimos más inversión de plata de patrocinadores que el año pasado porque estamos con una visibilidad digital que es fantástica el bocal de oro de 2019 tuvimos como 200.000 accesos este año tuvimos más de 600.000 accesos con 30 minutos de promedio o sea una cosa espectacular fantástica y esto para las empresas para los patrocinadores hoy vale mucho más que la televisión que las personas presentes la gente toda está en el digital está en el teléfono entonces tuvimos un poco de suerte y también que estábamos trabajando en esto y estamos muy contentos que todos pueden acompañar creo que se ve mejor en la casa con los comentarios con las explicaciones tomando una cerveza pero bueno es lo que pasa tuvimos en el Bocal de Oro más de 10.000 puntos ligados al mismo tiempo y los especialistas ahí trabajan como entre 3 a 5 personas entonces podemos decir que por abajo teníamos más de 30.000 personas al mismo tiempo acompañando el Bocal de Oro entonces estábamos con el parque vacío solo los propietarios los jinetes pero teníamos 30.000 40.000 personas con nosotros es una cosa increíble lo que puede hacer esto bueno usted tiene un trabajo Mariano ya de tiempo de transmisión pero creo que fue importante que estábamos preparados para este año de pandemia bueno la verdad que nosotros no tenemos esos números que tiene Brasil somos 48 veces más chicos que Brasil pero la verdad que con esta pandemia no estábamos no estábamos preparados pero sí hicimos nosotros como sociedad hicimos nos parece un lindo trabajo en esta clasificatoria para el freno de oro que era como decía la primera vez que habíamos filmado una clasificatoria y es como dice como dice Chico la verdad que los números para nosotros fueron fuera de serie muy conformes todo con el trabajo de cámaras que también era la primera vez que se hacía y después cuando hicimos las paleteadas se mejoró eso que dice Chico que la gente a veces que firman no sabe lo que es un caballo que tiene que acompañar el caballo y no mostrar toda la pista y eso la sociedad lo fuimos explicando en cada momento a los que filman y la verdad que creo que la raza tiene un potencial muy importante en ese desarrollo de lo que es las transmisiones y por más que vaya al público también creo que tenemos que seguir haciendo esas transmisiones no tiene que ser solo por la pandemia y todo lo que es el tema del comentarista que para nosotros para Uruguay nosotros lo hacemos muy amateur tenemos gente que colabore mucha gente colaborando y los comentaristas nuestros no son 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 honorarios y para Uruguay todo esto lo que hemos hecho para nosotros quedamos quedamos muy conformes con la transmisión y la vamos a seguir haciendo las transmisiones porque me parece que es la forma de desarrollar la raza así que me sumo a las palabras de chicos por supuesto no tenemos los valores ni los números que tiene Brasil pero para lo que somos Uruguay fue fundamental dar la transmisión tanto de la clasificatoria como como la la de la paleteada con la cámara de atrás cuando cuando se le abra el novillo la verdad que estamos muy conformes con eso Bárbaro sí como la verdad que Argentina también había logró transmitir la asociación logró transmitir la última la última final como dice el turco la última vez que vimos caballos en la pista así que creo que se viene una era digital una tribuna digital importante para el futuro ojalá no dejemos de encontrarnos en los pasillos de Palermo en los espacios verdes del Prado o en los galpones de la BCC porque es parte de nuestra esencia pero como bien dijo Chico realmente hoy la calidad de imagen hace que entre estar peleándose por un lugar en la tribuna y llegar a tiempo o pasar la lluvia o estar tranquilo la calidad de imagen es casi igual o mejor que verla en vivo así que los felicito a todos por el trabajo que hacen porque hoy la comunicación y la difusión de imágenes sobre todo para este desafío de cruzar los océanos de llegar a Europa de llegar a otros continentes es fundamental que la gente lo pueda ir conociendo en sus países de origen y bueno les quiero dejar la última pregunta me gustaría escuchar alguna sé que es una pregunta un poquito difícil pero es imposible no hacerla teniéndolos a todos acá porque porque es una realidad que convive con nosotros en los pediris permanentemente y seguramente hay mucha gente que no lo entienda y que no tenga otra posibilidad de escucharlos a todos juntos como están ahora que es un poco el tema de Chile ¿no? o sea el caballo chileno es un caballo muy presente en nuestras disciplinas en nuestros pediris en nuestros speech cuando hablamos o cuando adoramos caballos o cuando nombramos 10 caballos de los cuales somos fanáticos seguramente nombremos algún caballo chileno o de genética altamente chilena y por ahí un poco si alguno quiere tomar la aposta y me gustaría que algunos que todos den un poquito su visión para explicarle a la gente básicamente dónde se origina esto ¿no? que es un tema más de personas que de caballos y quizás es por lo imagino que ustedes como presidentes por momentos habrán tenido la demanda de los criadores de acceder a esa genética y por otro lado la realidad política que hace que no estén dentro de lo que son los países FIC no sé si alguno si ahí se silenció el turco así que te escuchamos A mí me tocó vivir como secretario de Luis Amadeo todo el proceso de desvinculación de Chile de la FIC lo primero que hay que aclarar es que Chile se fue y Chile puede volver el día que quiera lo único que tiene que hacer es cumplir con los estatutos que fueron firmados por todos los países miembros el principal escollo que tenemos con los criadores chilenos el otro día me hicieron un reportaje de un canal del caballo en Chile y lo dije es no va Chile solamente depende de Chile volver a la FIC lo único que tiene que hacer es reconocer los pedigris nuestros como nosotros reconocemos a los de ellos porque todos los que estamos acá entre los chilenos es un caballo criollo lamentablemente tienen todo el derecho del mundo ellos de decir que son otra raza y lo ratificaron en dos asambleas pero en el momento que Chile decida que el pedigris nuestro de cualquiera de nosotros de nuestros caballos obviamente los pedigris de nuestros países tiene Chile es fundador tiene todas las puertas abiertas tengo grandes amigos y lamento enormemente no tener esos viajes que hacíamos a Chile con la misma periodicidad que los teníamos cuando íbamos a ver caballos he ido varios años al Champion insisto leé los pedigris y como dijiste recién Nano si bien es difícil encontrar caballos puro en nuestro país es bastante fácil en nuestro país encontrar pedigris chilenos puros parece un contrasentido pero vos encontrás animales que tienen dos o tres generaciones nacidas en Argentina o en Brasil o en Uruguay un poco menos tal vez en Paraguay son chilenos puros y ya son caballos que el abuelo nació acá entonces para nosotros es exactamente lo mismo ojalá haya una dirigencia que no se ofenda a nadie pero con la apertura de cabeza de entender que el caballo no es nacionalismo el caballo no es un pedazo de tierra que te dice soy esto y no soy esto caballo es esto poder sentarnos con Chico Diego Fernando con vos y con todo lo que están atrás de esta pantalla compartiendo y hablamos el mismo idioma exactamente el mismo idioma nosotros hablamos caballo criollo y lo estamos hablando ahora en Italia lo estamos hablando en Francia lo estamos hablando en España lo estamos hablando en Alemania y Chico se me cortó porque se cortó la luz pero creo también lo está hablando Brasil en Estados Unidos con la rienda un caballo brasileño de origen chileno fue uno de los mejores animales en la rienda donde compiten cuarto de milla de todo el país de Japón de Arabia de todos lados me parece que para hacer la corta ojalá la dirigencia chilena recapitulara recapacitara y volviera a querer integrar porque creo que son han hecho un enorme aporte al caballo criollo por lo menos de este lado de la cordillera yo creo que no hay yo soy nuevo en el tema en el tema este de FIC pero creo que no no hay mucho más para aportar como dice como dice Raúl no no reconocen los registros nuestros y bueno creo que va por ahí como dice él la puerta tan abierta y me parece que lo más importante es el aporte que ha hecho el caballo chileno a todas a todos a todos los a todos los países en mayor y menor medida pero creo que ha hecho un aporte muy importante y creo que no no da no no hay mucho para agregar en este tema bueno creo que es lo mismo lo que dijo Raúl quien salió fue Chile y cabe a Chile volver o no creo que tiene una realidad de los criadores son muchos y son chicos con tres cuatro cinco yeguas y que tienen son son crianzas familiares las yeguas que ellos mismos compiten se quedan como las madres y tiene un poco yo me acuerdo cuando cuando estuvieron para tener las asembleas que se votó por salir había mucho esta gestión de nacionalismo que el caballo de Chile y había un poco también una creencia de ello que el caballo chileno tenía mucha mucha valoración para para exportación para la rienda olímpica tenía un trabajo había gente trabajando allá que el caballo chileno sería el mejor caballo para la rienda olímpica para la rienda americana y bueno no no tengo noticias que están con mucho suceso en este en ese factor pero creo que fue un poco esto había algunos algunos líderes que que trabajaron mucho hicieron artigos escritos en la en la prensa en los sitios de internet sobre por qué los chilenos no deberían estar en en la FIC y creo que tuvimos poca gente poniendo posición de de porque sí porque sería importante y entonces la votación de ellos fue para salir entonces ojalá que 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 haya un cambio en la en los los dirigentes como dijo Jaúl y que que empiecen a hablar de esto y que empiecen a mostrar que 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 es importante para ellos volver pero yo creo que 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 seguro es muy importante que vuelva a Chile para para FIC para la Latinoamérica pero estoy tengo muy claro para mí que 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 tenemos hoy en Argentina Uruguay Paraguay Brasil tenemos mucho más herramienta genética que hay en Chile y no sé por estar encerrado no estoy acompañando mucho pero no sé si hay alguna cosa muy nueva fuera de estribillo taco y estribillo taco entonces en esta en esta sangre tenemos lo mejor acá porque ya está adaptado ya está lapidado tenemos tenemos la sangre en caballos lindos típicos aplomados aplomados que mira quien quien va a Chile sabe que no es no es sencillo no es fácil encontrar no entonces creo que por la parte genética vamos a decir que claro que no todo pero lo mucho que necesitábamos de Chile ya lo tenemos entonces claro es una es una voluntad que tenemos que vuelva a Chile para estarmos más grandes más fuertes solo para completar yo creo que Chile dio su aporte pero hoy realmente en los países que estamos Argentina Brasil y Uruguay no tenemos nada que envidiarle a a los caballos chilenos al contrario creo que si miras de que como un caballo completo estamos un paso ya adelante y creo que Europa nos está viendo este caballo el caballo chileno realmente está viendo el criollo nuestro el que está abriendo las puertas en Europa así que creo que hoy no hay nada que envidiar al contrario creo que van a volver solitos que es solo una etapa política de ellos que no no creo que les haya dado los frutos que ellos querían así que yo creo que solitos volverán y nosotros tenemos que ser fuertes con nuestro avance genético que estamos a nivel FIC creo que estamos muy bien bueno realmente súper completa pudimos recorrer la actualidad de cada uno de los países transmitirle a la gente lo que está pasando mostrar la unión que hay entre estos cuatro países en pos atrás de una raza atrás de empujar por este caballo que cada vez es mejor que cada vez es más completo que cada vez atrae a más gente y realmente fue un honor para nosotros para mí en personal haberlos tenido que hayan aceptado tan gentilmente y tan rápidamente participar de esta charla poder mostrarle al mundo criollista un ensayo de lo que es una reunión FIC este gran trabajo que hacen todos ustedes cada vez que se juntan y imagino que ahora también en forma virtual tirando por este bien común que es nuestro caballo criollo esta pasión que nos une así que les quiero agradecer muchísimo les voy a les voy a ir dando la palabra para que dejen su saludo y de verdad que les agradezco un montonazo este tiempo que nos han dedicado a todos los que van a van a escuchar esta entrevista y que va a quedar grabada por muchos años si Dios quiere así que bueno Fernando te agradezco muchísimo saludos a todos los amigos de Paraguay ya estuvimos sondeando algunos para las próximas entrevistas los queremos a los criollistas paraguayos incorporados en este ciclo así que dejo en responsabilidad tuya que nos vayas consiguiendo gente interesante para entrevistar criadores nuevos criadores históricos porque es importante conocer la actualidad de Paraguay que como venimos diciendo crece muchísimo te agradezco mucho que nos hayas acompañado gracias Mariano fue un honor estar compartiendo mesa con con grandes exponentes de la raza ser presidente y llevar adelante de esta raza una gran responsabilidad que creo que todos dejamos intereses personales para para que la raza vaya adelante así que es un honor y te agradezco a vos Mariano especialmente por por esta vamos a decir por esta iniciativa Raúl que lo veo bien Chico también Diego también mucha fuerza bueno y también nos despedimos Diego de Brum desde Uruguay muchas gracias por haber participado el mayor de los éxitos en la organización de la FIC y que sean los grandes anfitriones que logren volver a reunirnos a todos te mando un abrazo grande bueno Mariano primero muchas gracias por la invitación y sé que fuiste dos post pandemia fuiste los primeros que empezaste con todos estos estos ciclos que la verdad que fue que nos llamó creo que a todos a empezarnos a mover en estos vivos y muy buenos para estar más más actualizado en todas las asociaciones y bueno y nada la verdad que para mí es nuevo estas entrevistas y la verdad no estoy muy acostumbrado no soy no es lo que más me gusta tampoco me desplayo muy bien pero bueno agradecer estar con con Raúl con Chico y con Fernando que fue muy muy ameno muchas gracias y bueno y trabajar para para estar en el mes de abril en donde nos toca estar en Uruguay si es en Punta del Este o Punta del Este si es en Montevideo o Montevideo pero sí trabajar para que las fronteras estén abiertas tanto para para los animales como para nosotros creo que ese es el trabajo que tenemos como como sociedad de Uruguay y lo vamos a trabajar para que para lograr que las fronteras estén más más ágiles por lo menos así que muchas gracias a todos bueno y también lo despedimos a Francisco Chico Fleck de Brasil el mayor de los éxitos vamos a estar todos prendidos a la pantalla en esta gran final virtual para nosotros del freno de oro que increíblemente lograron sortear y lograron casi sin atraso apenas un mes de la fecha programada lograron mantener el ciclo este que tanto nos gusta a todos así que que salga lo mejor que ganen los mejores como siempre que cambien los pronósticos como siempre sucede con el freno que el favorito gana el favorito no gana y todo esto que tanto nos atrapa el freno y gracias por siempre estar abierto a participar de nuestras propuestas bueno gracias Mariano por la invitación esperamos ustedes en el freno y la morfología tenemos una final morfológica que tuvimos 590 inscriptos seleccionamos 250 animales va a ser luego después del freno de primero a cuatro va a estar lindo de mirar también con la la cámara de Tuca Tuca de Anote bueno muchas gracias fue un placer estar con estos amigos Raúl Fernando Diego quería estar cuánto vino nos tomamos este año juntos porque acá en la cuarentena mucho vino pero una pena que nos pudimos tomar juntos pero ojalá en la FIC llegó vamos a estar juntos y celebrando toda nuestra raza gracias amigos por estarnos juntos bueno muchísimas gracias y cerramos esta ronda de saludos con el turco Raúl Echeverre bueno también sabemos de la de la pelea y del continuo del continuo trabajo para lograr que no termine este año que se puedan hacer los eventos te deseamos mucho éxito en eso ojalá encontremos la forma por lo menos para mostrar un poquito todo el trabajo que tiene esta raza y sabemos que está todo el mundo latente esperando y cuando las tranqueras se abran van a volver a explotar las pistas en Argentina así que te deseamos mucha suerte con eso y te agradezco mucho la participación en esta entrevista gracias nano por convocarme gracias por compartir son amigos antes que nada la dirigencia tiene muchos insabores pero te da la alegría de poder hacer amigos en todos lados y a través del criollo hemos logrado grados de amistad que no hubieran sido posibles me robo un minutito para también agradecerle a Chico todos estos dos años ya gracias a Dios él se va a quedar muy tranquilo ahora va a descansar merecidamente porque son las presidencias de Brasil son muy muy arduas así que agradecerte todas las atenciones que has tenido para con nosotros en tu presidencia y bueno has hecho un buen trabajo nuevamente agradecerte el apoyo sobre todo en el freno y sobre todo en el último freno que fue un freno arduo difícil que no ni siquiera pudimos vernos por todo este drama que estamos viviendo y a Fernando y a Diego bueno por mí que sea en cualquier lado en Uruguay si es Punta del Este me gusta un poquito más pero sea donde sea ojalá podamos ir sinceramente no depende de nosotros depende de lo que pase pero ojalá podamos ir porque toda la FIC he ido absolutamente a todas desde hace años y es como para mí es el mundial de los criollos no hay nada que se iguale o sea donde sea ya nos va a tocar ir a Asunción que son tremendos y excelentes anfitriones en un predio lindísimo ahí no toman mucho vino pero sí mucho whisky no es mi caso chico pero bueno nosotros nos llevaremos unos jajoncitos por la frontera algún lugar le vamos a encontrar algún whisky le vamos a encontrar para poder llevar gracias gente gracias nuevamente Nano y ojalá podamos vernos para poder abrazarnos este año o cuando lo antes posible bueno muchísimas gracias a todos a los presidentes quédense un ratito más para que los voy a saludar les agradecemos a todos los que nos acompañan en este ciclo de entrevistas la verdad que un lujo tuvimos a los cuatro presidentes más importantes de la FIC así que para nosotros fue un gran honor espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y los vemos en la próxima entrevista de la semana que viene muchas gracias gracias a todos